hicieron realidad. Vamos ahora a otra cosa, vamos a Houston, Texas, donde las autoridades llevaron a cabo una orden de cateo en el edificio de la arquidiócesis. Es la cuarta en relación a un sacerdote hispano acusado de varios cargos por actos indecentes con un niño. Las autoridades informaron que el objetivo del cateo es recolectar evidencia como documentos, correos electrónicos, ese tipo de cosas que ayuden a las investigaciones. El sacerdote en cuestión fue aprestado en septiembre y se encuentra libre bajo fianza. Con Harry no era su primero y tampoco aprobó la selección de tiara de la novia, ya que según afirman, no la consideraba apropiada para la ocasión.